Sigue firme el muchacho de Uruachi Varios burros se ven por la sierra que van tropezando con ramas y piedras Por el monte se escuchan los ruidos cuando las varañas rayan las mancuernas No crean que es fácil ganar dinero si yo lo he mirado que se rifa el cuero Por el radio le marca a un amigo llegaron los kilos que se arme el refuego Luego le habla el compadre y travieso para que se jale con los instrumentos Porque quiere escuchar sus corridos y el joven de Uruachi se encuentra contento Trae un ocho que nunca le falla no crean que es del blanco es de la plebada Es moreno chapito y sencillo y allá por el monte siempre lo acompaña Aquí ya me voy a despedir porque los muchachos tienen que dormir Porque mañana muy tempranito rumbo pa' elegido tendrán que salir